30 30 pues si alejandra algo cambió en vuestra semana porque ustedes supuestamente hoy es jueves y supuestamente el lunes vos tenía que habido con sapo a sacar la licencia pero yo vi las notas de voy la chiclín le dije que van a ir a hacer para el próximo lunes van a ir y si no les dije yo unos dos armando duplicado para que les dije algo así va y cero carros y no sé cuántos armando les dije verdad entonces le dije tienen una semana más para ponerse las pilas y yo creo que la alejandra bueno la chiclín también creo que después de tanto creo que costó un poquito pero pero si se ha puesto la pila pero 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 la alejandra si le ha puesto ganas desde que yo dije eso y ahora por ejemplo yo siento no es que dejan nada de eso pero dígalo dígalo porque estaba hablando no sé qué cosa entonces viene yo por molestar le digo alejándole si has cambiado pero nunca le dije si para bien o para mal si has cambiado por la gran puchita que todo el tiempo me estén diciendo cosas y ahí estaba la joana estaba elogiando vos la estaba elogiando en tu interior en tu interior estaba elogiando según vos y que ya quiero alagando pues puede explicar bien porque entonces viene yo le dije si has cambiado te lo dije en paz cuando estábamos adentro si ya entendimos eso decir entonces viene y venía y quizás pensaba que era para mal que yo le decía eso pero es que la forma y no es lo que yo te pregunté hace rato que prácticamente vuelva quería elogiar y ya te salió enojada y como cuesta con voz me estresaba porque yo no tenía la culpa yo no tenía la culpa no porque el otro día se concentra mucho entonces vaya ahora es y ahora ya que ya pasó eso decir que le quería decir vaya le quería decir que si ha cambiado y no ha cambiado para bien ha cambiado por ejemplo últimamente no es nunca no ha cambiado para bien le digo que ahora activa la a la a la a la alejandra lo he visto más emocionando que se lleva más con todo y todo y eso es lo que yo le quería entender pero nunca entonces como estás diciendo que no es para bien y es para mal es que ni ella misma entonces entonces te voy a dar un consejo Bessy y aplicarlo la próxima vez llegai donde ella le decís alejandra quiero felicitarte por el cambio para bien que has tenido es que vos no la bruta no es ella pero la alejandra que deja que ella termine lo que yo estoy diciendo que cuando yo le decía a alejandra si has cambiado pero le decía de una forma que como provocándote la duda y va estresada porque esto es que abrazo de papá de alejandra abrazo de papá de alejandra pobrecita pero es que entendemos tu punto y yo entiendo que vos querías felicitarla pero es que entendemos tu punto y yo entiendo que vos querías felicitarla y decirle te felicito pero en el momento que ella está concentrada porque si se ha concentrado esta mujer y aparte lo que está sucediendo con mi abuelito ustedes saben me anda frustrando demasiado no no tranquilo no me pido vos no sabro que no sé que hacer gatita yo no lo puse lo puse a la alejandra esa risa que usted la agarra mira entonces va a hacer así mira bocatita y secada y esta angora porque la angora son así y en el otro y en el aspecto no puedo que me quieran poner y no tiene risa es que me risa vaya 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 no hay ganas de cama nadie esa amistad amistad yo también quiero ahora que la mañana que veníamos yo le dije todavía no es la combinación de la nayeli con la fátima y la norma pero la cara para comer los panes primero si te compren tu punto a ver si la quería felicitar más que no fue el momento no fue la forma adecuada no fue la mejor manera y provocando me y yo andaba como muchas cosas así y entonces yo como que yo no ando raro con ustedes simplemente quedando mis cosas y y yo no puedo con esto entonces y ella llegaba y me decía tenía razón ella porque yo sé cómo vemos y él sabe cómo nosotros poníamos a veces y a veces me caen mal o dicha y a veces nos pasamos empujando y sabemos cómo nos bromeamos entonces viene yo nunca te lo decía por hacer te sentir mal y se me hace dicha y has cambiado hasta ahí por ejemplo esto como por favor por favor si todos piden reiniciarte el windows bien lo que pasa es que a veces es que no te explica bien por eso que lo meten a uno a dos que tenemos hambre si no estresa a nosotros a la alejandra apurate 7 minutos para decir nada espere 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 está sentimental déjela lo que más me anda como sentimental es lo de mi abuelita eso es lo que me anda en la mente tranquila de vez en cuando cuando la vez y llora pero es que ahorita no la ha regado no, pero es que tampoco ella la ha ofendido ni nada todo el mundo quiere llorar hay visto cuatro llorar en un rato pero llorar la buena lo que voy a decir de que es ese problema que tal vez ustedes las cosas nos miren de otra manera ustedes no saben como cuanto yo quiero a la alejandra el cual que la hueva el cual que la hueva ahí ve que igual que no lo iba a decir en el mismo grupo tal vez ustedes solamente nos miran que nosotros cromeamos ves y quien está hablando de eso no te metemos otro tema mi amor no saben el cariño que yo le siento a la alejandra igual como a la hueva y lo que quiero decir es que nunca te quiso sentir mal nunca te dice nunca te quiso sentir mal si ya entendimos y no había dicho eso disculpate con la mona 10 minutos estamos regalados un video para que la vida de si no diga nada mi amor si te dejamos pero vos no explicas nada si vos sos el que menos dejas de explicar si te enojaste ese es también uno de tus problemas que tienes y disculpame que te voy a decir pero cuando una persona se está expresando o tal vez está hablando tal vez todos nos quedamos callados y vos sos el primero que empezar a hablar 11 minutos y no has explicado absolutamente nada mi amor si pero ese es el problema tuyo es que ves y te voy a decir te voy a decir algo vos estás como la norma que estés desviado del camino recto para un lado y a uno le quiere echar la culpa si es que mira nadie está en contra tuya ni nada solo dijimos solo entendimos tu punto era bueno quería felicitar a Alejandra porque si la Alejandra ha cambiado para bien y yo también felicito a Alejandra porque también ha cambiado mucho yo aquel día se lo dije y le dije se lo dije a ella le dije mira bicha hasta te ganaste un aumento seguía así por favor le dije yo porque 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 está bastante activa y y son de las que ahorita andar resaltando más en el canal solo por favor no vaya a cometer el error desde las demás que empiezan a cambiar permítame el siguiente video